Bueno, aquí estamos nuevamente con Henry Blanco, siempre muy amable con nosotros. Bueno, Henry, otro campo de entrenamiento con los nacionales de Washington y listo para una nueva temporada. Bueno, primero que nada, un saludo a esa gran fanaticada que obviamente nos apoya a todos los venezolanos, a todos los peloteros aquí en el Spin Training y de verdad que muy contento. De verdad que siempre estar aquí en los campos de entrenamiento, para nosotros que estamos acostumbrados a esta vida, para nosotros es lo máximo. Y obviamente es donde nos entregamos, hacíamos la rutina con los muchachos y obviamente estamos haciendo lo que nos gusta. Henry, ha pasado muchos años, pero noto viéndote, por lo menos en el trabajo que vi hace rato, que la pasión por el juego continúa en ti, ¿verdad? Mire, yo creo que eso es difícil de olvidar, difícil de no sentirlo. De verdad que, como te dije, esto para nosotros es nuestra vida, ha sido nuestra vida, ha sido el fruto para nuestros familiares. Y de verdad que nosotros hay que disfrutarlo, esto hay que disfrutarlo todos los días. Si no lo disfrutas, este va a ser el día largo. Esto hay que vivirlo, hay que sentirlo. A la hora que estoy conversando con Henry, son las 8 y 30 de la mañana. ¿A qué hora tiene que llegar Henry Blanco al campo de entrenamiento? Bueno, fíjate que tenemos una rutina. Yo obviamente llego que es 5 de la mañana, 4 y media. Obviamente hacer un poco de ejercicio, conmover todas las cosas que hay que hacer hoy. Pero bueno, igualmente disfruto al llegar aquí temprano, disfruto al estar aquí en el estadio, disfruto de estar compartiendo con los muchachos, con nuestro staff. Y de verdad que nos hace un día bastante maravilloso. Henry, ¿tienes conciencia de lo respetado que eres? No solamente a nivel de jugadores, a nivel del público, de Venezuela. ¿Tienes un poco de conciencia de la figura que es Henry Blanco? Bueno, sí, me lo imagino. Y de verdad que esto también se gana con la forma de uno ser, entregarle, darle confianza a los muchachos, que hoy en día vale mucho. Y de verdad que yo creo que esto que tú has visto nunca va a cambiar. La pasión porque los muchachos lo hagan bien, salgan al dar el máximo todos los días. Yo creo que para nosotros, como staff, eso es lo que nosotros queremos. Ver a los muchachos a ver el 100% todo el día en un terreno. El equipo ahora tiene en el staff, Henry, a personajes como Parra, está Miguel Cairo. Vemos más latinos este año en el cuerpo técnico de los nacionales de Washington. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, de verdad que sí. Súper contento. Pues obviamente estará el Lava Gerardo de Miguel. Obviamente tenemos por aquí el Cache también que nos está ayudando en entrenamiento. Para nosotros es un orgullo estar creciendo y seguir creciendo aquí en la Grandes Ligas. Sabemos lo difícil que es estar aquí, el mantenerse aquí. Y obviamente ver a Gerardo, a Miguel que nos acompañan este año, para nosotros es un orgullo como venezolano que sigamos creciendo aquí en el Vidor de la Grandes Ligas. Ya son unos cuantos años aquí, Henry, así que soy una persona que puede tener claridad de lo que el equipo tiene para este año, Henry Blanco. ¿Cómo miramos estos nacionales versión 2024? Mira, de verdad que, bueno, nosotros, te voy a hablar un poquito de lo que vimos el año pasado. Terminamos bastante bien, uno de los mejores equipos en la Grandes Ligas del año pasado. Esperamos darle continuidad a esto, que es seguir empujando a los muchachos, seguirlos motivando. Yo creo que tenemos un grupo de jóvenes que de verdad les va a gustar lo que van a ver este año. Obviamente ya sabemos lo que hace CJ Abram, lo que hace KB Ruiz. Yo creo que la sensación va a ser centerfield. No sabemos si va a estar ahorita en el equipo, pero Dylan Cruz, yo creo que va a ser la sensación de este equipo por muchos años. Nada, yo creo que tenemos material para competir y que sea lo que Dios quiera. Mira, ¿qué se siente llegar a estar aquí hoy y ya tener garantizado trabajo en Venezuela para la próxima temporada? Bueno, de verdad que obviamente es una tranquilidad, de verdad, pero igualmente si no hubiese sido la temporada, sabíamos que en cualquier momento de estos entrenamientos podía uno conseguir contratos. Gracias a Dios las cosas en Canadá se le dieron bien. Obviamente no fue la final que todos queríamos, pero lamentablemente son cosas de juego. Hay que reconocer de verdad que Tiburón ha tenido un buen equipo, nosotros también teníamos un buen equipo y las cosas le dieron mejor a ellos que a nosotros y por eso fue que quedaron campeones. ¿Dónde está la clave? Porque no solo Cardenales de Lara, yo no recuerdo equipos que den extensión de contrato en plena temporada que le garanticen al manager que va a estar el próximo año. ¿Por qué crees, Henry Blanco, que eso pasó contigo? Bueno, la verdad, Pascual, que obviamente no sé, le gustó la forma como trabajábamos, le gustó la forma como hicimos las cosas, como el equipo funcionó. Yo creo que todo eso tiene mucha cabida en la extensión y nada, seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta. Voy a ir este año igualmente a dar lo mejor de nosotros, a dar lo mejor de mí, y tratar de conseguir el objetivo, que es crear campeón en Venezuela. Bueno, Henry, gracias, gracias por estos, mira, casi cinco minutos, gracias. Esta es la ventaja de estar grabando y ver el tiempo. Gracias por estos valiosos minutos y de verdad, gracias siempre por ser un caballero del juego, del béisbol. No, no, gracias a ti, Pascual, y de verdad que un saludo a esa gran fanática de Venezuela, que nos siga apoyando, que nos siga apoyando mientras estamos por aquí, pues, poniendo nuestro país en, el nombre nuestro país en alto. ¡Bien! 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 Gracias.